Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos, feliz sábado, soy Mike Díaz y me encuentro con mi colega de siempre, Alex Mexicano. Hermano, un abrazo. Gracias, hermano. Un saludo para ti y para toda la comunidad de Deportes en 30 que nos está escuchando en este sábado. Tranquilo, sábado de fútbol, sábado de semifinales, porque se va a definir quién es el primer finalista de Guardiánes 2020. Exactamente, Alex, ya hoy es la primera semifinal de vuelta, recordando que Chivas contra León el primer partido lo empataron a uno. Hoy se cierra la eliminatoria en casa de León. Pues bueno, Alex, pues el León lleva la ventaja del gol de visitante y por la tabla, pero pues bueno, yo creo que Chivas puede ser un gran partido. La verdad me gustó Chivas, no sé tú como chivista cómo lo viste, pero a mí la verdad me gustó cómo jugó. Creo que pues León dominó un poquito porque pues obviamente es el mejor equipo del fútbol mexicano actualmente, pero me gustó Chivas. Yo creo que este partido va a estar muy cerrado el día de hoy. Sí, la verdad es que Chivas igual lo estuvo peleando, la verdad, en el primer partido y yo creo que para este partido que se juega en la noche, lo va a dar todo en la cancha, lo va a dar todo porque pues quiere pasar realmente, quiere ese pase a la final y sí que yo también considero que va a estar muy cerrado. Esperemos qué es lo que sucede. Bueno, nada más recordado también el día de mañana es el partido de vuelta también de Cruz Azul contra Pumas, que Cruz Azul sorprendió Alex, hay 4-0 en la ida, yo creo que si no la Cruz Azulean, el Cruz Azul está en otra final y pues bueno, ahí hay la posibilidad de que pues se lleve el campeonato y todavía le falta la final obviamente, pero pues bueno, este partido del día del domingo ya casi casi es un hecho ganado, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, te decía que era complicado porque es una losa muy pesada para León, 4 goles, digo León, para Pumas, perdón, porque pues no es nada sencillo, o sea, son 4 goles, es por más que quieras echarle ganas, a veces como que no te da el cuerpo, el rendimiento, porque ya vienen cansados del primer partido también, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hasta el final, porque no descartamos igual que León por ahí tenga un resultado, un surgimiento muy denso, muy grande, pueda remontar y Cruz Azul, bueno, nada más tiene que echarle ganitas a este partido, prácticamente es un partido de trámite, tiene que llevar las cosas al buen puerto y pues pasar a la siguiente ronda y pues sí, no regarla, no crucesularla porque a Cruz Azul se le da muchísimo esto, entonces pues Cruz Azul nada más tiene que estar tranquilo, mantener bien el partido, manejarlo bien y usar buena estrategia para pues poderse llevar esta eliminatoria a casa y pues pasar a la siguiente ronda. Exactamente Alex, vamos a platicar también de la América porque pues bueno, ya ellos se les acabó el torneo en los cuartos de final con Azul se eliminó y ya está haciendo movimientos, o sea, ya contrató de préstamo por un año a Alan Medina, jugador de Toluca y también a Mauro Lainez, hermano de Diego Lainez que venía jugando la temporada pasada Perón en Tijuana, entonces pues ya en menos de una semana quedó el limán eliminado y ya tiene dos fichajes, eso pues puede hablar también de una pequeña revolución, pero pues bueno, ya nos habla de que están haciendo fichajes para la siguiente temporada, que esa temporada no les fue muy bien, no la cerraron bien y pues ya el Piojo ya hizo algunos movimientos para reforzar el equipo en la siguiente temporada. Sí, sí, también es importante que ya se empiece a mover el fútbol de estufa y precisamente hablando del fútbol mexicano, viene un fichaje que es, no sé, bueno yo creo que para el equipo de Monterrey y es que este equipo recordarás que se quedó recientemente sin técnico debido a la eliminación que se quedó en la fase del fichaje y bueno, quien se va a hacer cargo de la nueva dirección del equipo rayado va a ser Javier Aguirre, este director técnico histórico que ha dirigido a la selección mexicana y que también en otro episodio ya de este podcast, analizamos un poquito de su trayectoria, usted ayer estaba leyendo sus números en cuanto a salario y adivina cuánto va a ganar por día, Mike, ¿cuánto le calculas? No sé, unos 100 mil pesos. Casi, casi le andas opinando, pero va a ganar 223 mil pesos por día. Bueno, casi, casi no, nada más por 100 mil pesos me faltaron. Pero imagínate, ganar 223 mil pesos por día es una cosa verdaderamente impresionante. No, yo creo que, o sea, a las semanas sí se anda sacando casi 2, 3 millones, o sea, así, bajita la mano, imagínate, una buena cantidad de dinero, pues eso igual te habla pues que es un técnico muy, muy reconocido y con buena calidad. Exactamente. Para Monterrey, un equipo que es poderoso también, yo creo que le va a venir bien. A ver, mira, yo veo con ese dinero, Alex, con ese dinero que le van a dar al Vasco, yo le daría nada más, o sea, yo sé que el contrato a lo mejor, no tengo las especificaciones, pero con ese dinero en un año tiene que dar resultados porque, pues, o sea, si dices que 2 millones en una semana, imagínate en todo el año, entonces yo creo que el Vasco debe de ponerse a trabajar y obtener resultados con el Monterrey porque es un dineral, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí lo puede hacer, yo creo que el siguiente torneo va a arrancar bien, a lo mejor puede clasificar a la liguilla, ya veremos, pero pues bueno, el Vasco aquí retiene trabajo y va a demostrarlo porque, como tú dices, es un gran director técnico. Vamos a hablar también de otro director técnico, Alex, de Tuca Ferretti, porque el día de ayer renovó su contrato con Tigres por dos años más, ya en Tuca lleva 10 años dirigiendo a Tigres y, pues, yo la verdad no veo hasta cuándo vaya a dejar Tigres, porque estoy de acuerdo que, pues, cayó eliminados en cuartos de final, pero, pues, en todos los torneos está en liguilla, entonces es algo que, pues, se debe reconocer también, a lo mejor no avanzaste a otra estancia, pero hiciste tu trabajo para estar en liguilla, ganaste tu partido de repechaje y, pues, bueno, el Tuca Ferretti renueva otros dos años más. No sé si tengas algún otro dato, Alex, para darle a la gente. No, nada más recordarles que, pues, no se pierdan la fase final de las semifinales, para que estén ahí muy al pendiente. Ya saben, al ratito se juega el León contra Chivas a las 9 de la noche en el Estadio de León, para que, pues, a todos los aficionados, tanto de Chivas como de León, pues, estén muy al pendiente para ver qué es lo que sucede, a ver si Chivas puede levantarse y llevar esa eliminatoria, y, pues, por otra parte, León, veremos si le extiende esa ventaja, o de plano, pues, igual se queda reflegado y se conforma con esa ventaja. Y para el día de mañana, pues, igual, estén muy al pendiente del Pumas contra Cruz Azul de vuelta, para ver y tener ya definida la final de este Guardianes 2020. Por supuesto, que en el próximo episodio del día lunes les vamos a tener ya prácticamente todo el análisis de esta eliminatoria, y, obviamente, pues, todo lo que vaya surgiendo en cuanto a refuerzos, perdón, y todas las noticias nuevas del fútbol y del mundo del deporte. Perfecto, Alex, entonces nos despedimos por este video. Fue un video cortito, hablando nada más de, pues, de algunos fichajes que ya se hicieron en la Liga MX. Sabemos que este fin de semana, pues, hay partidos de Ligas Europeas, de la Liguilla, y, pues, bueno, esperen el video del lunes, donde platicaremos de todos los resultados que hubo el día de hoy, el día de ayer y el día de mañana. Entonces, pues, nada, nos vemos en el siguiente episodio de lunes. Gracias, Alex, por estar aquí un día más, un video cortito, pero, pues, bueno, algo informativo para darle a la gente, pues, cosas que van saliendo al momento. Entonces, pues, nada, Alex, gracias, y nos vemos, gente. Hasta la próxima.